Un nuevo video de Melian, Melian, como quieran decirle, en otros países hermanos, yo fui al baño Perdón, perdón, lo pongo ahí de fondo, ahí está, de fondito ahí lo pongo rico Me encantó hermano, me dijeron que había como una cuestión gay y no hubo nada Está implícita Lo que no se vio Ah, lo que no se vio es el backstage No, no, o sea, creo que uno tiene que saber abstraerse de lo que está viendo en el video Y entender que hay un... Abastraerse, güey, nunca entendí Claro, hay que abstraerse Nunca había escuchado palabras Hay un mensaje totalmente homosexual Ok, eso es para ustedes, con todo y mensaje homosexual Muchas gracias Para Melian, sigan comiendo con nosotros La verdad es para mí, pero bueno No Mira, voy a cerrar esto para que diga Melian sin afectar el micrófono Me encanta, ¿eh? ¿Cómo aparece ahí Melian? Ahí estamos Fiesta, fiesta loca Fiesta loca, ¿eh? Fiesta loca Vamos, puta Vamos, puta A ver, ahí Mira, qué lindo, ¿eh? Ay, perdón, ¿eh? Ey, hoy Estamos por el Fotolog Posta Muy bien Gracias a la gente que participa En el Twitter Vamos a dar una voltecita por acá A ver qué sucede Sí, comentó algo malo Para mí Muy bien, gracias a la gente que sigue participando En el Twitter Y ahí sigue hablando Melian Yo te elijo ahora, adivina si ganita Hermosura, hermosura Besote Hasta Colombia Colombia, eh Mira hermano, mira lo que traigo acá Mira, esta es oficial, bro La tengo acá Y me veo aquí Y si soy yo y me saco el moco solo, mira Pum 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 Pregunta para Melian Escape the fate con Ronnie O con Craig Con Ronnie Ronnie Arias Estuvo en la cárcel Ronnie, pero lo bancamos Porque estuvo en la cárcel igual Yo también estuve en la cárcel, pero En la cárcel de Malavos de Colombia No, de verdad No es jodada, hagamos Cómo suenan los chicos ahí, mira Muy bien, ahí está con la che Muy bien, eh Muy bien, Melian Muy bien Aleshu, la campera era para mí Oh, loca Eh, locura Agustín Agustín Malahonda Araceli dice Ronnie, amigo ¿Y eso qué? ¿A quién importa? Hola Gabo ¿Qué haces colega? Te mando un saludazo Espero ande todo bien Un abrazo enorme Gracias Damián Gracias Pero colega, ¿por qué? Gracias Pero colega, ¿por qué? ¿De dónde nos conocemos? ¿Ven el tumor que tengo aquí? No Ahí está A ver, ¿qué pasa por acá? Nos estamos yendo ya, ¿no? ¿Qué onda con la hora de la casa? ¿Estará o no estará? Y me voy Aguante todo Evelyn Boto seguramente es, eh Evelyn Boto conmigo Está en Coca-Cola FM Gracias Alimenta mi TV Con doble T Con doble T Dice Gabo ¿Querés ser mi novio? Dice Renata Sí ¿Qué le dices, no? ¿Qué le dices? Una por cada país No se puede ¿Cómo que no? Mostrar el tatuaje Martín Puto Mira, voy a mostrar mi foto Mostrar el tatuaje Gabo No, no puedo Mira las fotos que me mandaron por Facebook Mostrar el tatuaje Gabo La rata blanca Exacto La rata blanca Rata amarilla Pikachu Ahí está Ahí está En lugar de rata blanca Rata amarilla Muy bien, eh Ahí está No, no, no No, no No, no No, no No, no Tienes que mostrar Perdón, perdón No, no No, no No sabemos quién es Solamente el tatuaje Mira, no veamos quién es No, ya Sí Pero muése el tatuaje Ah, ya Ya, muéstralo No, ya no se ve quién es Muéstralo ya Ya, ya 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 Te elijo Agilidad Ahora No Por eso vino Por eso La chabuchás No No Igual Ese es un Pikachu Post-Gimnasio Claro Era gordito, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué te hiciste este tatuaje? ¿En qué edad? ¿Cómo fue? Eh, yo Básicamente Fue ayer Pásale Venga, venga No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No estoy como re robando Si por el paso Y lo veían Febrero me lo hice Y llevo toda mi vida Viendo Pokémon Y jugando juegos de Pokémon Básicamente Wow, eh Qué buena onda, eh Soy una loquita ¿Cómo te llamas? ¿Qué onda con Digimon? No, mentira No, mentira Aguante, Digimon ¿Cómo te llamas? Kiara Kiara Yo te dijo Ahora ¡Pum! Ah, no es cierto El mejor regalo de mi vida Me lo acabas de hacer ahora ¡Auch! No, yo me voy a mi casa ahorita, eh ¿Cómo tienes? Aviso ¡Bravo, campeón! ¡Campeón! Muy bien Ahí está Seguimos acá En el maldito Twitter El maldito mundo del Twitter Yo quiero saber ¿Qué pasa con esta señorita Laura Veracasa? ¿Se va a conectar o no se va a conectar? ¿O nos vamos? Laura Veracasa no aparece por ahí, eh Bueno, Melian está en la casa, hermanos ¡Vamos! Melian sigue en la casa ¡Bro, bro, bro! Y ahí sigue sonando, eh Mañanita No, ya pueden checarlo En seya.tv Diagonal Nu Guión Video Buscas ahí Más bien, si ya pronto te buscas Search Melian Y aparece el video, eh Tenemos un toque de aprovechar esto Y mandar saludos a toda la gente De México De Perú Y de Colombia Que sabemos más allá de que tenemos O sea, muchos seguidores acá En Argentina Bueno, en nuestro país En el país de ellos Eh, nada Queríamos mandar saludos a todos ellos Y bueno, gracias por bancarnos En el video Porque cada cosa que le pedimos Siempre nos bancan Gracias a ustedes por la movida que hacen Apoyar a las bandas Eh, sin importar el género Sin importar la movida Simplemente es apoyar Y nada De puta madre En serio Muchas gracias Y estamos re contentos Con esto que se está generando Gracias por el sushi Gracias por el sushi Eh, nada Ahora nos vamos de puta Y está todo bien Deja de ¿Vueden dejar de ser groseros? Es un show para adolescentes Para niños Somos así Somos así ¿Y mamá? Son así Son así Son así Está bien Los adolescentes son groseros Está bien Mira Sí A ver Está hablando con Mumi Natva Der Dice Mumika Sí Algo sabía Jaja Me nombraron recién Es como ser Wanda Nara Re Under Y no tan puta ¿También eres de los seres Igual que ellos? O sea Los chicos que Somos así La gente que me envían Habla así Somos todos famosos Soy Lluvia de followers ¿Cómo tira? Ah, seguramente Les lluvieron followers A Mumi Y por eso sucedió Twitter de De ¿Qué? Chiara 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 Para que le den follower Al tatuaje Chiara La del tatuaje La del tatuaje Dios mío Dios, Dios, Dios Muy bien Me encanta este show La del tatuaje De Pikachu Muy bien Me encanta Sí Sí, ya sé Es Arroba Chiara No, también Brother Ch Bueno Ah, perdón O sea Aprovecho el momento Muy bien Otra más Doritos Doritos Music Me encanta Estamos en vivo hermano ¿Qué importa a todo el mundo? Wasabi sushi Ahí Yo estoy comprando carne Estoy comprando carne Jorge Muy bien, gracias Jorge a la carnicería Pregunta llega Para los chicos de Melian En lo que pongo otro video Así nos vamos de ya Nos vamos de acá Nos vamos de todo el mundo